¿Qué es el problema de los derechos humanos? Yo creo que básicamente el problema que existe, y esto no es un exclusivo de estos derechos humanos, ocurre en cualquier otro derecho humano, que a veces tenemos la ficción de pensar que con la simple enunciación de los derechos ya se han cumplido, y no es así. El ejemplo que yo ponía en la sala es pensar sobre cómo si uno quisiera viajar, si poner un póster sobre el lugar en el que quiere viajar, implica haber llegado al destino. No, hay que hacer muchas cosas. Creo que es muy importante que ese esfuerzo que ha hecho la comunidad internacional para conseguir que aumente el perfil de la discusión sobre derechos humanos en torno al agua, sea reflejado en una discusión concreta. Y el debate público a veces está demasiado rodeado de apriorismos que nos impiden profundizar precisamente en la sustancia de ese derecho.